Por Dios hoy, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayos de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Bendito sea el Señor por tu misericordia, por el don de la vida, por todo lo que nos has regalado hasta estos momentos. Gracias Señor, porque es momento de recibir, pero también de nosotros dar, dar ese corazón que tanto necesitamos en el mundo. Te entregamos nuestro corazón en este día. Con mucha fe y esperanza nos reunimos a implorar la misericordia de Dios en este día. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento y el Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento y el Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio, hagamos examen de conciencia. Ahora, reconozcamos que hemos fallado, para que así Dios pueda derramar su misericordia en este día en nuestro corazón. Arrepentidos, te decimos, Señor, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió al cielo y se ha sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Señor, ven a caminar. Ven a caminar a nuestra vida. Ven a caminar. Danos la fuerza para poder superar esta enfermedad, para poder superar esta situación, Señor, en la que cada uno de nosotros nos encontramos en estos momentos. Ven a caminar con nosotros, Señor. Hemos caído, nos queremos levantar. Danos tu mano en este día. Derrama tu misericordia, tu amor. Inunda el mundo entero. Donde hay guerra, que haya paz, Señor. Te presento a todas las personas que están aquí, implorando tu misericordia, Señor. Escucha, escucha todo, Señor. Aquí estamos. Tú eres ese maestro, ese médico. Sana y libera nuestra vida del pecado en este día. En un momento de silencio, presentemos la intención para este día en nuestra coronilla. Señor, den misericordia de todos los que sufren la guerra. Den misericordia en este nuevo mes de cada una de las personas que nos piden que oremos por ellas. En este mes, en que todos estamos llamados a ser santos, la iglesia nos invita a ser santos, como el Padre que es santo también. También pidamos a Dios que en este mes derrame su misericordia y cada día crezcamos en santidad. Oramos por Ana Lucía Banegas, por mi madre Patricia Rivas, por María Victoria Arjuela Trujillo, por Nelcy Lozano y familia. Oramos por cada uno de los gobernantes que hemos elegido en nuestros municipios. Oramos por todos los enfermos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Señor, míranos, muéstranos tu rostro en este día, derrama tu misericordia, Señor, hemos venido aquí porque en ti encontramos las respuestas que necesitamos en nuestras vidas. Bendice este canal, bendice a todos los que nos piden oración, Señor. Ayúdanos a continuar, Padre amado, no permitas que el mal, todos los que nos quieren hacer daño, nos aparten de ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Quiero que en estos momentos observes la misericordia de Dios, esa imagen tan hermosa. Cierres tus ojos, toca tu corazón y siente como Dios te habla. Porque cada latido de nuestro corazón es un te amo de Dios, es una palabra de aliento para nuestras vidas. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Señor, a tus pies, traigo a todas las personas que en estos momentos tienen una enfermedad. A todas las personas que en estos momentos no tienen empleo, Señor. Bendice a los niños que están por nacer. Bendice a las mamitas que en estos momentos buscan empleo para sostener sus hogares, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, te pido que derrames su misericordia sobre las almas del purgatorio, de cada una de las personas que estamos aquí, de las almas que necesitan de oración, Señor. Señor, especialmente te pido por todas las víctimas en México, en Acapulco, por este huracán, por todo lo que ha pasado allí. Te pido por Israel y Palestina, Señor. Ten misericordia a todos los que en estos momentos han partido a tu presencia, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y manda a mirar a ti. Para que con tus santos y ángeles te alabes y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe, dirijamos nuestra mano al corazón de Jesús, cerremos nuestros ojos y pidamos su misericordia diciendo. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras y ve nuestra miseria material espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita. Protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre, misericordia, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti. Te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente. Amén. Gracias, Señor, porque no somos dignos. Pero tú haces tantas maravillas en nuestras vidas, tú haces tantas cosas que la verdad no comprendemos. Por eso, gracias, Señor. Porque a pesar de las dificultades, tú nos sostienes, tu misericordia nos sigue sosteniendo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna. Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga, que la misericordia de Dios los acompañe siempre. Recuerda que ese es tu canal, un canal misionero y católico, un canal donde todos contamos, donde todos participamos del amor y la misericordia de Dios, donde todos oramos los unos por los otros. Quédate aquí en tu canal, comparte nuestro contenido y no te olvides de orar día y noche, y la misericordia de Dios, de orar por todos los que nos necesitan. Nos vemos en las próximas transmisiones.